¡Hola! ¡Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal! ¡Pasa! Y estamos en el Museo Patio Guerreriano. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No le he tocado! ¡Yo lo he hecho así! ¡Mato! ¡No le he tocado! ¡Yo lo he hecho así! con todos los métodos mía mamá si te agachas ese te viene ideal a ti mía mamá mía 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 m